Audi actualizaba hace más de un año al TT, un icónico modelo que hoy subimos a nuestra pista de pruebas en la motorización de acceso de gama gasolina de 197 caballos. El diseño exterior del Audi TT40 es ahora más refinado gracias a este restyling llevado a cabo por la firma de los cuatro aros. Su nueva parrilla está escoltada por dos grandes tomas de aire laterales. En la parte trasera, las nuevas líneas que dibujan la Zaga acentúan la anchura del compacto deportivo. Los sistemas de iluminación con tecnología LED y Matrix LED están disponibles como opción e integran los intermitentes dinámicos, también los delanteros en el caso del sistema Audi Matrix LED. Desde la versión básica, el Audi TT incluye el Audi Drive Select. El conductor puede controlar todas las funciones del sistema multimedia y el control por voz a través del volante multifunción. Los menús aparecen en el nuevo Virtual Copic, en el que se puede elegir entre dos vistas diferentes. En todas las versiones se pueden conectar dispositivos móviles como smartphones mediante un USB iluminado o haciendo uso del Bluetooth. El carácter deportivo queda plasmado en un puesto de conducción que se orienta hacia el piloto. El panel de instrumentos y la consola central se asemejan al ala de un avión, mientras que las salidas de aire recuerdan a las turbinas de un motor a reacción. Nuestro equipo de pruebas se pone a los mandos de la versión de acceso a la gama gasolina, el 40 TFSI con tracción delantera y cambio automático S-Tronic de siete marchas. Su motor 2.0 rinde una potencia de 197 caballos. Estamos ante un motor gasolina de nuevo desarrollo más potente que sus predecesores. Es de inyección directa y está equipado con un filtro de partículas de gasolina. Con la nueva caja de cambios automática S-Tronic de siete velocidades, las marchas más bajas tienen ahora una relación más corta, ofreciendo así una mejor aceleración. Las marchas más largas permiten reducir la velocidad de giro del motor. El TT40 TFSI S-Tronic acelera de 0 a 100 en 6,6 segundos. El nuevo Audi TT ofrece un comportamiento más dinámico y preciso. Con el paquete deportivo S-Line o la suspensión Audi Magnetic Ride, la carrocería rebaja su altura en 10 milímetros. Otros elementos que tienen que ver con esta mejora del dinamismo son el eje trasero de cuatro brazos, la dirección progresiva y el control de estabilidad ESC. El control selectivo de par para cada rueda se activa en curvas rápidas y ayuda a mejorar la dinámica en el paso por curva, mediante una precisa intervención del sistema de frenos en las ruedas interiores. LUCAS Gracias.